Estamos en la posibilidad de replantear y de hacer algunos cambios, modificaciones al proyecto según las conveniencias de las personas que estamos involucradas en esto. Se ha escuchado ahí del quelite, sin embargo nosotros no hemos todavía definido exactamente. El proyecto sigue en pie, estamos viendo las posibilidades de lo eléctrico, de no usar animales o de usarlos bajo la tutela o bajo la supervisión de los animalistas que también fueron invitados al proyecto. El centro histórico como pieza importante del desarrollo turístico de Mazatlán, claro que es una posibilidad.